Vayan a arreglar su habitación que es un chiquero Pero mami Cuento hasta tres No quiero Ahora van a ver cuando llegue su padre Mis amigas nunca ordenan A mí no me importan los demás, me importan ustedes Pero mami Soy tu madre y me tenés que respetar ¿Y si no te dije nada? No me levante la voz que yo no soy sorda Pero si no levante la voz no seas mala Algún día van a tener hijos y se van a dar cuenta lo buena que yo fui Si ordeno mi pieza, ¿puedo invitarles a mis amigas? ¿Qué te crees que esto es un hotel? ¿No tienen casa, Elio? Pero mami No es no, debería aprender de tu hermano Entonces dame plata para irme al kiosco ¿Qué te crees que yo soy un banco? Coman lo que hay en la heladera Esa comida no me gusta Esto no es un restaurante y yo no pienso tirar la comida ¿Sabes cuántos chicos se mueren de hambre y ustedes tienen todo? ¿Por qué, mami? Porque lo digo yo y punto Mis amigas comen lo que quieren Y tus amigas se tiran del puente, ¿vos también te vas a tirar? Pero mami Mientras viva en esta casa se hace lo que yo digo Soy mala Algún día me lo van a agradecer Pero estamos aburridos ¿Y vayan a ordenar su habitación? No ¿Pero cuántas veces lo tengo que repetir? Bueno Y vos abrigate que hace frío Y lo único que falta es que te enferme también No encuentro mi buzo ¿A qué voy yo y lo encuentro? Pero no sé a dónde está De acá lo estoy viendo Púscame vos ¿Pero qué te crees vos que yo soy tu sirvienta? Pero Yo a la edad de ustedes hacía todo sola Me duele la panza Eso porque está todo el día con el celular y el aparatito ese Déjame No me conteste así que soy tu madre Bueno Seguíte haciendo el chistoso vos Podemos ir a lo de la abuela porque acá nos aburrimos Claro Afuera todo es divertido y acá todo le molesta Yo a la edad de ustedes no me alcanzaba el día para jugar Y ustedes con todo lo que tienen se aburren ¿Entonces vamos a pasear? No Si ustedes me van a volver loca a mí Yo no tengo respiro Mala No Conteste Ojito con ir a encerrarse en su cuarto, ¿eh? ¡Perfecto! ¡Sigan con los portazos! Algún día yo me voy a ir de esta casa A ver qué van a hacer sin su madre